Oye, tú te estás relajando conmigo. Lo primero que yo te digo a ti cuando tú llegues de trabajo vas a agarrar la escoba, los trastes están allí, que tú lo vas a fregar. Tú oye. Yo sé, yo sé lo que tú me has dicho, que cuando vengas a trabajar que limpie, pero tú tienes que entender que yo vengo cansado de trabajar. ¿Y a mí qué me importa? ¿Eh? Tú querías una mujer, tú no querías una mujer. Tómalo ahí. Está bien, entonces, no pasa nada, yo iré a limpiar. Pues claro que tú vas a limpiar. Mira, yo oye lo que te voy a decir. Déjame ir con plincho que tú tienes. Te lo estoy diciendo. Cuando yo me levanto, lo primero que yo te voy a encontrar es el desayuno y las comidas, tú oye. Y ni eso tú lo haces. Está bien, está bien. Yo iré a hacer lo que hacer y ahora. Pues claro que sí. Vete, que a eso que tú vas. Vete. Oh. Coña ahí, mi hermano. Ahí está haciendo el oficio. Pero ¿cómo así? ¿Cómo que mi hermano está haciendo el oficio? Y eso no le toca a ella hacerlo. Bueno. Hermano. Dime, hermana. Oh, pero es verdad que ahora tú te has dedicado a ser empleado doméstico de tu esposa. Empleado doméstico no, porque ella vine de trabajar y me puso a hacer lo que hacer de la casa. Oh, entonces tú trabajas y también tienes que venir a hacer lo que a ella le corresponde en la casa. Imagínate, ella me ponía a mí. ¿Qué puedo hacer? No, 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 no. Venga, ayúdate a fregarse o trate, ¿por qué dime? No, yo no puedo, hermana, ¿no? ¿Y por qué tú no? Deja que yo te ayude. Tú debes estar cansado. Es que ella conoce cómo yo friego, cómo yo trapeo. Ella conoce. Yo no lo puedo creer. Entonces, ¿tú eres tu empleado mínimo? Empleado no, hermana, pero imagínate, yo la quiero y tengo que hacer lo que ella me diga. Es que no. Mira, tú eres quien trabaja y aportas todo aquí en la casa. El deber de ella es hacer todos los quehaceres del hogar y el tuyo trabajar y venir y traer el pan a la casa. Pero tampoco tú tienes que venir cansado a hacerle todo a ella. Bueno, pero imagínate. Tengo que hacerlo porque si no me deja. Me imagino que salió a nada. A nada. Dejarte a ti los oficios, ¿verdad? Sí, ya tú sabes, pero nada. Yo voy a seguir aquí fregando porque si ella llega y ve que no he terminado... Yo no lo puedo creer. Sinceramente. Espera, yo no quiero ni seguir escuchándote. Ve a ver cómo tú resolves esa situación. Que todo eso que tú estás haciendo a ella, que le corresponde. Está bien, hermano, hablamos. Y es que ahora que nos vamos, dime. Pero es hora de comida, ¿tú no pretendes cocinar? Cocinar no, mi amor. Claro, mira la hora. No, yo le dejé allá haciendo el oficio y cocinando. No, pero tú me tienes que decir ahora mismo cómo tú logras eso. Con altitud, mi amor, porque si tú no le pones el régimen a ella, tú sabes, te toman de pendeja. Yo he intentado de todas formas hacer que mi esposo me colabore, que esté un poquito en la casa y no lo logro. Toma altitud para que tú veas. Cógelo para que tú veas. No, pero ese esposo tuyo, de verdad, que tiene una paciencia increíble. Y mira, yo estoy aburrida de ese hombre, sinceramente. Pero ¿y por qué? Además de que él trabaja, también te colabora en la casa. Te colabora, no, te hace todo. Es que ese hombre, mira, tengo que mandarlo para todo, sabiendo lo que tiene que hacer. Cuando yo me levanto, ¿tiene que hacer ese desayuno o la comida? Algo de los dos, porque siempre me levanto tarde. Bueno, pero tú no puedes hacer el esfuercito, por lo menos prepararte el desayuno. Yo no, mi amor. Bueno. Demasiada buena soy yo, que la aguanto tú. Buenísima tú eres. Bueno. Claro que sí. Nada, mira, ya que tú no vas a cocinar, pues vámonos entonces, no perdamos más tiempo. Claro, porque tú, el esposo tuyo, te controlaba y a ti, pero el mío lo controlo yo. Ay, sí, claro. ¿Y tú, para dónde vas? Bueno, mi amor, tú sabías que yo tenía una salida con mi amiga, previamente. ¿Con tu amiga, pero a esta hora? Sí, por favor, va cocinando en lo que yo llego. ¿Qué cocina? ¿Quién? ¿Pero yo? Sí, mi amor, tú puedes hacerlo. Pero es que equivocada tú estás. ¿Y tú no me puedes hacer ese problema? ¿De dónde te salió eso a ti? ¿De cuándo? ¿A dónde? Contéstame tú, ¿de dónde yo estoy llegando ahora mismo? Del trabajo. Ajá. ¿Entonces tú quieres que yo llegue del trabajo y vaya para mi casa cocina? Un día, tú no lo puedes hacer. Mérame, mérame, mérame. Trata de que eso no me lo vuelvas a decir más. Porque tú tienes tu trabajo y yo tengo el mío. El mío es trabajar para mantenerte a ti y llevarlo a la casa. Lo tuyo es encargarte de la casa. Tú no me puedes hacer un día un favor e ir adelantando la comida. Un favor, un favor. Pero justamente a esta hora tú tienes que salir. A la hora de las doce. Sí, yo la voy a acompañar. Mira, yo voy a pasar a buscar algo allí. Que cuando yo llegue a la casa tú estés cocinando. No te digo más nada. Está bien. Tú ves que es que no me sale ser como tú. Mira, yo no sé cómo tú te dejas hablar así de ese hombre. Esta vergüenza tengo yo contigo, conmigo. Pero mira, si yo le mandaba a que hace una cosa, eso es lo que tienes que hacer tú. Oye, déjate tan chopa. Es que tengo que hacerlo. Porque ya tú ves cómo se puso. Que tengo que ir a preparar la comida ahora mismo. Yo lo siento. Yo no iba a tener que irme. Voy a darle la comida, el lindo. Bueno, él es que se fue a trabajar, tengo que hacerlo. Bueno, manganzón a lo que tú ves. Haz lo que tú quieras. Yo me voy sola. Perdóname, pero déjame yo hacer lo que no voy a hacer. Sí, sí, sí. Gobernada. Kennedy. Dime, Giancarlo. ¿Y qué se supone que tú haces barriendo? Bueno, Giancarlo, ya tú ves, barriendo aquí. Ah, me imagino que tu esposa está enferma. No, no, mi esposa no está enferma. Simplemente que ella me pone a hacer lo que hacer desde la casa. Pero, ¿por qué? Si tú y yo no hace rato que llegamos de trabajar. Sí, yo te entiendo, pero imagínate. Ella me pone a hacer lo que hacer y yo le digo que yo vengo cansado de trabajar y eso, pero ella no lo entiende. Qué vergüenza, Kennedy, contigo. Sí, te dije a ti, esa no es la mujer indicada para ti, pero tú ciegamente enamorado, te casaste, le das todo a esa mujer y mira cómo te tiene. Por eso no se debe ser bueno. Imagínate, Giancarlo, es que yo la quiero y no la quiero perder. Eso es lo que pasa, que el amor te tiene que tú no ves lo que está pasando. ¿Cómo es posible que un hombre llegando de trabajar esté barriendo? ¿De seguro que existe más oficio también? Sí, sí, tuve que fregarle ahí y trapearle también, pero imagínate, tengo que hacerlo porque es que si yo no lo hago, ¿cómo te digo? Déjame a mí, déjame eso a mí, déjame conseguirte una mujer que sí valga la pena, ¿oíste? Deja esa mujer, tú trabajas, ella no hace nada, por lo tanto el que debe mandar aquí en la casa se supone que eres tú. Bueno, eso pensaba yo a lo primero, pero imagínate, ella no quiere, ¿no? Y mira, te vine a decir que el jefe dijo que iban a dar aumento, pero imagínate, sé que ese aumento se lo harás a la esposa tuya, de nada vale que te diga. Bueno, ¿qué te digo? Yo últimamente como que me estoy cansando, pero en realidad no sé ni qué hacer. No, yo no te aconsejo más, tú sabes que yo soy amigo tuyo y la buena es la mala, pero ya depende de ti lo que tú decidas. Nos vemos, Kenneth. Pues está bien. En realidad es que yo me estoy cansando de mi esposa. Simplemente cada vez que llego de trabajar me pone a hacer lo que hacer y eso. No sé qué hacer en verdad. Mira, pero contigo quería yo hablar. Ajá. ¿Cómo es que mi hermano llega del trabajo cansado a hacerte los oficios a ti cuando eso te pertenece a ti? Yo lo que te voy a decir, cuñadita, en esa relación de ellos no te metas, que bastante tú tienes tu vida hecha por allá, déjate metiéndote en la que no es tuya. Mira, no es que yo me esté metiendo, pero te recuerdo que es mi hermano y que se supone que tú tienes que hacerle todo a él. Pero eso no te importa. No él a ti. Y por cierto, ¿quién trabaja y lleva todo a la casa de mi hermano? No te importa, él me quiere. Tú oye. Mira, yo nunca te voy a decir de si me quiere dejar o quiere seguir conmigo, pero él lo hace, si yo lo mando él lo hace, ¿cuál es el show? Por algo yo desde un principio no estuve de acuerdo con esa relación. Bueno, pero ahí sí me quise. Ojalá y te deje, porque tú sabes que un hombre no va a aguantar todo el tiempo esa actitud de que tú tienes con él. Yo no lo tengo presionado a él. Ese puede ir cuando él quiera, tú oye. Está bien. De verdad, yo no lo tengo presionado a él. Mira, y me voy para la casa porque ando muy cansada. Salí y hasta salí sola y mira, no estoy para discutir con nadie. Yo espero que te dure mucho a ti esa comodidad que tú tienes. Tú ves, así que me gusta, sacando la basura. Porque yo basura no la voy a sacar a nadie. ¿Tú te aseguras que es la basura? Claro, ¿y eso qué es? Esa es tu ropa para que te vayas. ¿Mi ropa? ¿Y cómo tú tratas mi ropa así? Claro, yo te recogí tu ropa para que te vayas. Porque no quiero saber más de ti. No te quiero tener en la casa porque tú... Que me vayas, deja de estar relajando. Mira, no estás relajando, no estás jugando. De verdad, no te quiero en la casa. Mira, deja el show, tú oye. Que después andas tú llorándome. ¿Tú estás segura? Tú sabiendo que soy yo la que te controla y tú no puedes vivir sin mí. La que me controlaba, porque ya eso no va a suceder más. Ya eso no va a suceder más porque tú lo que querías era vivir pisoteándome todo el tiempo. Claro, porque yo no me voy a dejar tampoco que tú me pisotea a mí. ¿Qué tú crees? Mira, si tú quieres, haz lo que tú quieras. Vete con otro hombre. Pero ya yo no te quiero. Y ya hablamos. Mira, lo dijiste en la verdad. Para después de andar llorando. No me llores. Ya lo he pasado.